One Piece es un manga espectacular, con más de mil capítulos, se ha ganado el cariño de un gran público a lo largo de 24 años de emisión. Se dice poco, pero un hombre, Eishiro Oda, casi sin interrupción, ha trabajado para traernos la que, para mí, es la mejor historia jamás contada. Eso dice mucho de él, pues nos muestra qué tan importante es este manga para su autor. Y es que, desde mi realidad latinoamericana, no puedo hacer más que admirar esta pasión y dedicación típica de los japoneses. Pues es que es imposible que, por puro amor a tu obra, y no tanto por el dinero, te dediques en cuerpo y alma a crear una historia encabezada por Monkey D. Luffy, con horarios tan demenciales y sin tiempo para nada más. Creo que, como fanáticos, lo mínimo que podemos hacer es entender, porque si te pregunto, ¿de qué trata One Piece? Es muy posible que tu respuesta sea muy diferente a la de la otra persona, y eso está bien, no les voy a mentir. Que cada persona sea capaz de sacar su propia lectura desde su realidad individual es especial. Pese a lo que se piensa, con productos de esta naturaleza no es tan habitual. Muchos suelen ser predecibles, fáciles de descifrar, y eso vuelve especial a One Piece. Sobre un mismo tema, suelen salir mil teorías, desde las más evidentes a las más alocadas. Y aún con todo eso, Oda suele sorprender a la mayoría. Pero, la pregunta sigue en pie. ¿De qué trata One Piece? Pese a que la comunidad cuenta con millones de nosotros en diferentes países y que hablamos diferentes idiomas, Oda solo es uno. Y eso es innegable. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que aunque existan mil interpretaciones, One Piece, su tema, argumento y trama, al igual que su mensaje, están moldeados por una única persona, su creador. Y quizás el equipo que hay detrás de él, pero nadie más. Lo que a su vez quiere decir que Ishiro Oda, al escribir y dibujar cada capítulo, tiene una intención detrás de cada cosa que nos muestra. Y por ende, un mensaje oculto entre esas manchas de tinta. Por eso es importante determinar, ¿de qué trata One Piece? Para entender de qué va One Piece, es necesario sentarnos frente a frente con Oda, sobrepasando las barreras idiomáticas y exigirle que nos cuente de qué demonios trata One Piece. Bueno, puede ser un poco loco, pero desde los inicios de los tiempos, se han utilizado las historias como contenedoras magníficas de mensajes encriptados en palabras. En vez de decirte que es malo decir mentiras, quizás te contarán la historia de Pinocho, por poner un ejemplo. Claro, no siempre es tan fácil, no siempre tenemos ante nosotros un cuento con una moraleja explícita, y sobre la cual gira toda la trama. En muchas ocasiones tenemos novelas en las que cada párrafo es una nueva aventura y contiene un nuevo mensaje. Y en un manga, dígase, una historieta japonesa, nos topamos con que cada viñeta y cada globo de texto de manera individual y en conjunto nos transmite un mensaje. Unas veces más que otras, claro está, pero el mensaje está ahí. Y tratándose de One Piece, una obra en la que su creador es fanático de dejarnos pistas de cosas que utilizaré en el futuro, la cosa cobra aún más sentido. La conversación que mencionaba anteriormente como broma de sentarnos a hablar con Oda sucede capítulo a capítulo, pues dentro de las páginas de One Piece se oculta el más genuino Oda, gritando su mensaje. Solo veamos la polémica que ha causado recientemente en la comunidad del capítulo 1024, donde los traductores del Manga Plus han malentendido el mensaje de Oda, ese que él nos quiere dar, y han cambiado una palabra. Claro, supongo que sin la intención de perturbar el mensaje de Oda, lo cual lamentablemente cambió el mensaje de todo, pero insisto, sin la intención quizás. Todo hasta aquí muy bien, pero ¿de qué coños va One Piece? Empecemos por el tema. Como dije, estoy seguro de que todos tenemos pensamientos encontrados al respecto, y me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios, entendiendo que el tema es el asunto que suyace en la historia que se narra. El tema, por ende, de One Piece es la libertad y sus diferentes significados. Con esa simple palabra podemos darle sazón a todo, por ejemplo, 1. La libertad de seguir tus sueños, pese a lo difícil que puedan ser. 2. La libertad de ayudar a los tuyos en sus momentos de necesidad. 3. La libertad de ser lo que quieras ser, tanto en profesión, ya sea pirata, marín u otra cosa, como en cuanto a género, ya sea hombre, mujer, u como lo menciona Oda, o Kama. 4. La libertad es lo que Luffy rescata cada que ayuda a un Nakama a entrar en razón, o a derrotar a un antagonista de turno, liberando, por ende, a una isla entera de sus ataduras, de sus prejuicios, y también de sus detractores. La libertad, por ende, para los diferentes personajes principales de la serie, tiene diferentes lecturas también, no significa lo mismo para cada uno. Esto por las diferentes realidades que tienen. Para Luffy, libertad es sinónimo de ser el rey de los piratas. Para Jinbe, está ligado a su pasado como Gyojin, es decir, su raza, y cómo estos fueron esclavizados y tuvieron que robar su libertad, siendo vistos como los malos. Para Sanji, está en la libertad de poder elegir quiénes son su verdadera familia. Para Nami, Vivi y Robin, está la confianza que depositaron en Luffy para luchar contra sus enemigos. También, en especial para Robby, la capacidad de perseguir ese sueño imposible. Esa libertad que le da es el lenguaje que solo ella puede leer, de conocer la verdad oculta del mundo. Para Chopper, el ayudar a cualquier enfermo. Para Brooke, radica en la promesa, la cual lo mantuvo cuerdo, con esperanzas para levantarse y seguir luchando. Para Franky, radica en la creación y conservación de un barco capaz de navegar por todos los mares, y la responsabilidad que conlleva la creación de armas que pueden dañar a otros. Para Usopp, es ser un bravo guerrero del mar, oponiéndose a su propia naturaleza cobarde, eligiendo ser diferente en pleno uso de su libertad. Para Soros, es ser el mejor espadachín del mundo, por él y por su mejor amiga. Y así como los Mugiwaras, podemos ver un montón de personajes marcados, tanto por la libertad, como por su opuesto lógico, como la opresión, por ejemplo. Y eso es lo interesante. Teniendo una temática tan completa y compleja, es bueno tratarla desde diferentes formas, para que sea interesante y completo el panorama que nos ofrece. No solamente una miga de pan, sino toda una panadería. Eso es por parte de la temática. Volvamos a hablar de algunos mensajes importantes dentro de la obra entonces. Claro, podemos decir cuál es el mensaje general de One Piece, pero un manga de mil capítulos con una mente como la de Oda, no se mantiene única y exclusivamente con un mensaje central. Y la importancia entre mensaje y mensaje va cambiando dependiendo el enfoque del momento. Entre los mensajes más destacados de One Piece tenemos el trabajo en equipo y la importancia de la amistad, el trabajo duro para cumplir sus objetivos, el no darse por vencido, la hermandad y los lazos familiares no necesariamente se dan entre personas con lazos sanguíneos, entre mil más que aparecen por saga, por arco, por personaje, por viñeta, por globo de texto, por todo. Y es que sí, hay muchos de los que podemos hablar y espero que me dejen en los comentarios su mensaje favorito dentro del mundo de One Piece. Para mí, de forma muy peculiar, ese mensaje de seguir tus sueños es algo que siempre ha conectado conmigo. Creo que porque me considero una persona soñadora siempre he empatizado con esta parte de la historia. Entender el mensaje nos ayuda a ver la verdadera historia que el creador nos quiere contar, y no una interpretación sesgada por la opinión de un creador o nuestra propia realidad. Pongamos algunos ejemplos de temas que he tratado en este canal. Bueno, primero, Katakuri. Uno de mis tópicos favoritos para explicar este tema del mensaje y cómo nos llega la información. No fueron pocos los que pensaron que el personaje se había dejado ganar, cuando por la evolución del personaje se entiende que no. Viñetas como esta, vemos cómo él va dejando de luchar por lo que es mejor para su banda, y empieza a luchar por lo que cree que es mejor para él. Dejando de lado este ser perfecto que pretendía ser, y afrontando sus imperfecciones como una persona común y corriente. O esta otra, abandonando su reputación, eso que al final era una mentira, solo para sentirse libre. Luego de eso lo vemos sincerándose con su más cercano, dejando en claro que ya no será el mismo, y que esas mentiras no lo condicionarán más. Segundo, Zoro castigaría a Sanji luego de lo que le hizo a Luffy en Whole Cake. Una de las teorías más famosas del inicio de Wano. Dictaba que en efecto, Zoro iba a buscar algún tipo de represalia contra Sanji, por la supuesta falta de respeto que causó a su capitán. Este malentendido surge al comparar dos momentos virtualmente diferentes, y que son la pelea de Luffy contra Usopp y la pelea de Luffy contra Sanji. Sin prestar atención a la carga emocional de ambas escenas por separado. En el momento de Usopp vs Luffy, tenemos a un Usopp destrozado, al cual le acaban de decir que el Merry ya no tiene ningún valor. Siendo el más apegado al barco, entra en un proceso de duelo. Esto sumado a la poca experiencia de Luffy como capitán, llevan a ambos a una pelea. Sanji, por otro lado, intenta mostrarse como una persona que no es, tratando de que su capitán no se involucre de más en asuntos familiares, y con todo el dolor de su alma, arremete contra Luffy. Este, por su parte, lo entiende perfecto, y lo obliga con su... cerquedad a que recapacite la situación. No voy a comer hasta que vengas y me alimentes. Demuestra qué tan en control estaba Luffy y qué tanto conoce a Sanji. Luego de eso, salen los verdaderos sentimientos de ambos. Y Luffy toma venganza, se puede decir, por esta falta de respeto dándole un puñetazo propio a Sanji. El mensaje siempre será único. Las interpretaciones serán una cuestión personal. Por eso, hay que ir con mucho cuidado cuando se analiza una obra, sea cual sea. Porque si no separamos la crítica de la opinión, podríamos entrar en un conflicto de expectativa versus realidad. No estamos comparando los hechos, sino estamos bien mostrando el lado que queríamos ver de la obra, deformándola según nuestro gusto. Entonces, ¿no están permitidas las interpretaciones? Claro que lo están, pero nunca las deformaciones, o el poner palabras en la boca de Oda. No solo creando malinterpretaciones de la obra, sino también transformando a Oda y por ende a One Piece en otra cosa. En eso radica la importancia de entender el mensaje de una historia. En definitiva, si quieres un día hablar con Oda, de tú a tú, siéntate a leer One Piece. En sus páginas están ocultas todas las cosas con las que Oda ha soñado alguna vez crear. Pues One Piece es un manga que, si bien no es perfecto, está siendo escrito por un gran soñador. Y eso se nota en cada uno de sus capítulos. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que esta es una serie y se irán publicando capítulo a capítulo en esta lista de reproducción que está saliendo en pantalla. Puedes checarla para ver qué tal si he publicado nuevos. Y nada, si quieres compartir este video, pues me ha costado mucho el realizarlo, estaré muy contento. Así como si te suscribes y dejas un poderoso like. Todo eso ayuda. Déjame saber qué piensas y qué expectativas tienes con relación a los siguientes capítulos de la serie. Para despedir, quiero enviar un saludo salvaje a las personas que apoyan este tipo de videos en el apartado de miembros. Como son Viper Félix, El Magnífico y Belkots. Muchísimas gracias por el apoyo. Puedes unirte y ver los capítulos de esta serie días antes de que los publique para todo mundo. Así que ya lo sabes, abajo tienes el botón de unirte para verlos desde que salgan. Y nada, como siempre, y por si no lo saben, les habló El Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos. El Cazador de Piratas